¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ibey en este día jueves, cerca del inicio de fin de semana y por supuesto con la reanudación de la actividad de la Liga MX Femenil en la apertura 2023. Para ello, en este video especial estaremos platicando de los refuerzos que todavía continúan a pesar de que ya haya iniciado la actividad en este nuevo semestre. La máquina de Cruz Azul anunció nueva futbolista proveniente del club deportivo Guadalajara de Chío Azemenil así como en la actividad de los conjuntos Azul Cremas, en este caso la América Femenil quien todavía sigue preparando ese refuerzo bomba proveniente de la frontera. Y también ayer se disputó partido reprogramado, el caso de las Rojinegras del Atlas ante Querétaro donde Roberto Medina, entrenador de las Rojinegras, habló largo y tendido luego de la derrota en el Estadio Jalisco. Y bien amigos, amigas de Fútbol México Femenil, iniciamos en el nido de Cuapa en este caso con las Islas de la América, en el caso de Mía Suazua esta futbolista en la frontera del equipo de las Bravas de Juárez todavía sigue la negociación y será en cuestión de horas o bien de un día o dos para que sea anunciada la nueva refuerzo de las Islas de la América probablemente sea el día de mañana cuando salga el anuncio oficial por parte del conjunto Azul Cremas no sé ustedes cómo vean este refuerzo de Mía Suazua pues evidentemente hemos leído sus comentarios al respecto en el video de ayer donde ustedes hacen mención que la América pues está haciendo de jugadoras que militaron en Tigres y es cierto pues ya lo está haciendo y el efecto más claro es el de Katy Martínez quien le está dando mayor provecho al conjunto capitalino ustedes cómo ven que el número 10 de la frontera sea el nuevo refuerzo de las Islas de la América déjenlo aquí en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo y en la máquina de Cruz Azul se anunció la llegada de Leslie Ramírez esta futbolista proveniente del club deportivo Guadalajara de Chivas Semenil a esta jugadora a la cual no le dieron la actividad que ella esperaba por lo tanto se le buscó a Comodo y la máquina levantó la mano para reforzarse con esta futbolista probablemente muchos de ustedes que siguen la Liga MX Semenil y a Chivas Semenil saben de quién se trata, cómo se desempeña en el campo de juego ustedes cómo ven este traspaso, favorable o no déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo y por último se jugó la fecha pendiente en la Liga MX Semenil entre las rogineras del Atlas y Querétaro donde las Gallos se llevaron la victoria de 0 por 2 en el Estadio Jalisco Tania Morales aplicó la ley del ex al anotar gol en el monumental Estadio Jalisco y tras ello Roberto Medina, el nuevo estratega de la escuadra rojinegra habló al respecto tras la derrota en casa Hola Samuel, buenas noches, bueno primero hoy reconocer el esfuerzo de las futbolistas en cuanto a tu pregunta, por supuesto que primero asegurar una solidez defensiva que le permita a este equipo después atacar con mayor soltura y sobre todo como por lapsos lo mostró mantener una buena posesión de la pelota y ser un poquito más agresivos en el último tercio eso es lo primero en lo que empezaremos a o bueno, en lo que seguiremos hemos tratado de darle un orden defensivo buscaremos que estos detalles puntuales nos estén repitiendo obviamente solamente nos queda trabajar con el mayor ahínco y la mayor de las atenciones para que esto mejore rápidamente Gracias, continuamos con Joan Plasencia de Ellas en el Deporte Buenas noches, profe Mi pregunta va dirigida a que en el partido pasado con respecto al partido pasado hizo algunos cambios en la animación titular quería saber por dónde iba su planteamiento en el partido del día de hoy contra Querétaro y también preguntarle un poquito sobre cómo afrontar el siguiente partido del sábado contra Juárez Bueno, hemos ido de a poco fundamentando nuestro equipo en una mejora primero que nada física de alguna manera notamos algunas carencias y por eso de repente hemos tomado la decisión de utilizar más futbolistas en esa rotación de las necesidades de mantener lo más pulcro posible la parte atlética y bueno, pues obviamente tendremos que rápidamente darle la vuelta a la página para poder enfrentar el siguiente partido y que si no se nos vayan más puntos Por supuesto está muy claro que nuestro equipo es un equipo en reestructura en el que se están buscando obviamente esos talentos que realmente puedan aportar a este primer equipo y que la gente de experiencia pues obviamente pueda mantener esa solidez para poder hacer una buena amalgama obviamente esto nos llevará tiempo tengo clarísimo que en esto hay que trabajar a ritmos forzados y por supuesto que le tendré y tendremos y seguiremos tendiendo toda la confianza a la gente joven a la que hay que tratar de rápido enseñarles los detalles sobre todo de la parte táctica y que ellas puedan aprovechar las calidades que tienen Y ahí están las palabras de Roberto Medina Estratega de las Rojineras del Atlas Ahora vamos a escuchar a quien sacó los tres puntos del coloso de la calzada de independencia a la estratega de Querétaro Femenil Garganta pero bueno así terminas Cosas importantes es se logra un resultado muy importante Cosas por mejorar muchísimas muchísimas más del 40% del partido no me gustó pero bueno siempre es mejor arreglar las cosas cuando se gana se cortó un poquito pero bueno contra León es ahorita recuperar al equipo es ver con qué jugadoras vamos a contar porque realmente el tiempo es muy corto tenemos que seguir trabajando el día a día es el más importante creo que León es un equipo muy importante León es un equipo que lo tenemos ahí muy cercano afortunadamente entonces el viaje es corto y esperemos hacer buen fútbol contra el equipo de León sí gracias estamos implementando un modelo de juego que creo que va bien con el equipo tenemos cuatro variantes diferentes para atacar entonces hemos venido trabajando con dos y tenemos que mejorar con otras dos que ya casi estamos a punto de tenerlas yo creo que esa es la diferencia lo importante es tratar de unificar un equipo que sea un equipo completo con todas las jugadoras que tenemos necesitamos tener una excelente banca la cual muchas veces es la que solvente este tipo de partidos y realmente es tener un equipo completo o sea no juegas con 11 jugadores si juegas en este caso cuando tú las las convocas debes de pensar en las 21 jugadores que tienes yo creo que ese tiene que ser el secreto para poder solventar esos resultados y ahí están las palabras por parte del técnico que piensan de ello amigos amigas de la victoria de Querétaro déjenlo aquí abajo en los comentarios y con todo gusto los estaremos leyendo no se olviden de suscribirse al canal para que estén atentos de todo lo que ocurre en la liga MX femenil hasta aquí este video especial nos vemos en la próxima